¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué diplomático! Súper contento, feliz, emocionado y muy motivado con lo que está pasando en los medios de comunicación. Es encarar todos los días y darnos cuenta de que ha valido la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Hoy creo que ya no visito medios de comunicación, sino que visito grandes amigos que me abren las puertas cada vez que hacemos un nuevo lanzamiento o traemos una nueva propuesta musical. Esta se llama Solo Contigo y espero que funcione igual que todas las que hemos lanzado hasta el momento. Bueno, yo estoy segura de que sí. Hace unos pocos días ya suena con insistencia en las principales emisoras de nuestro país. Es Abreboca de tu nuevo trabajo que estará en el mercado Dios Mediante para el mes de noviembre. Es decir, ¿falta nada? Falta nada para lanzar viajeros. Y es una canción que habla, según tú has comentado, del amor, pero el amor que logra imponerse a una serie de dificultades, a quienes quieren ponerse la difícil. No es necesariamente el amor de pareja, ¿verdad? No, no, puede ser cualquier tipo de amor. Es una temática que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. Lo importante es eso, que el amor realmente sea verdadero y se fortalezca, pues, acompañado de alguien que sea recíproco con ese sentimiento. Bueno, qué bonito, porque justo hoy entrevistaba en la radio a Patricia Velázquez, que habla de su nueva película, Liz, en septiembre. Y también ella me decía que, a pesar de que nos consideramos sociedades muy abiertas y muy modernas, todavía hay gente que no entiende el amor si no se manifiesta exactamente como ellos creen que tiene que ser. Pero además, en este tema, solo contigo, tú dices que planteas un mensaje mucho más social, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, el amor cuando es discriminado por clases sociales es, mira, es bien triste, ¿no? Y, bueno, esas dos personas se tienen que poner bien de acuerdo para luchar por ese amor. Y la canción invita a eso. Es una canción que es una temática que le puede tocar a cualquier persona. Y es por eso que creo que mucha gente se identifica, pues, con este tipo de canciones. Con lo de Liz en septiembre, me pasó algo curioso hoy en la autopista, que iba viendo la valla gigantesca, que dice Liz, gigante. Y yo dije, ¿será que...? Le dije a mi promotora, ¿será que Liz lanzó una campaña ya sola? Y el tema somos los dos. Claro, por la canción que hiciste junto a Liz, la merenguera. Bueno, está de moda, ¿no? Mira, Liz me dejó por fuera en la valla. No, se trata de la película, que estoy segura tú también vas a ir a verla. Escuché algo en la radio, te escuché, te escuché. ¿Mi programa? ¿En serio? Sí, te escuché. Ay, gracias. Escúchenla por ahí, en la 119. ¿Lo recomiendas? Claro. Mira, gracias. Así como yo recomiendo también este disco, porque tiene mucho mérito en tu caso. No solamente eres cantante, sino productor, compositor, has apoyado a otros artistas. Sigues haciéndolo ahora, ¿no? Porque tú estés sonando con insistencia, has hecho a un lado esa labor que quizás es mucho más compleja, implica mucha más preparación, ¿no? Pero es tu pasión. Fíjate, yo creo que trabajar para otros artistas y apoyar al talento emergente, el talento Nobel, yo creo que ha sido la mejor manera o la mejor forma de agradecerle a Dios todas las bendiciones que ha derramado sobre mi carrera, sobre mi persona, como joven emprendedor en esto de la música y el arte, que es algo, es una carrera bien difícil y puesta arriba. Yo considero que lo nuestro no es una carrera de velocidad, sino una resistencia. Y bueno, trabajar para nuevos artistas para mí es un gran placer, de verdad que ha sido bien reconfortante eso. Y ya me vas a contar a quiénes tienes ahorita allí en tu estudio, a quiénes estás ayudando y promoviendo. Antes quiero saber, este video que se graba el 3 de octubre, el del tema que tenemos de fondo, solo contigo, será en una paradisíaca playa venezolana, ya lo dijiste. Y por supuesto, todo el mundo responde al unísono en Los Roques, porque son unas, francamente, unas playas memorables, hermosísimas, que atraen a turistas de otros países, como no iba a ser allí. El que no ha ido para Los Roques no conoce la mejor playa del mundo. Es verdad. Es espectacular. Vamos a trabajar con Nuno Gómez. En Los Roques. Con Compostela Film, que es una compañía de producción audiovisual espectacular. Ya están en el proceso de selección de la protagonista. Y bueno, tú te vas para la playita con nosotros y tú lo vas a revelar en tu programa. Ah, ¿en verdad? Claro. ¿Ya? ¿Es un hecho? Por supuesto que es un hecho. Bueno, aquí ante las cámaras de Globovisión, te tomo la palabra y ya estaremos. Yo sospecho que sí, que es Los Roques. Rocío tiene pinta de usar tres años pequeños. No tanto, ¿oíste? Yo casi voy a la playa con una burka. ¿En serio? No, mentira. Mira, son las 7 y 50 minutos. Debemos ir a un corte, pero ya continuamos conmigo. Cuando estás solita conmigo, tú lo disfrutas. Tú sabes quién soy yo, solo contigo. Mara Sedo continúa con nosotros. Y lo que escuchan de fondo es precisamente la canción que hizo junto a Liz, La Merenguera, La Despedida. Un tema que además de contagioso promete generar gran polémica porque van a realizar un showcase para presentarlo. No es cualquier cosa, no es cualquier lanzamiento, ¿no? Sí, bueno, la experiencia de trabajar con Liz, créeme que ha sido una de las experiencias más gratas de mi carrera. Primero por haberla seguido como bastión musical de nuestro país, una de las artistas femeninas más importantes de la última década en Venezuela. Y para mí fue un honor el saber que había el interés de participar juntos en una canción. Se hizo La Despedida. ¿Fue ella que te llamó? Es que ella me dio la oportunidad a mí de hacer un mosaico navideño en el cual me dio la oportunidad como productor de ese mosaico y después quedó tan sabrosa la cosa e hicimos tan buena química que decidimos grabar ese mosaico juntos y después dijimos, bueno, pero ¿por qué condenar solamente esto a una época decembrina? ¿Por qué no hacemos un tema de verdad para la calle y lo sacamos el año que viene? Y eso fue lo que hicimos con La Despedida. Yo te agradezco, Liz, pues la oportunidad y mira, yo sé que esto va a ser muy bonito porque hay muy buena energía detrás del proyecto. Estaremos grabando videoclip en Barquisimeto a partir de este jueves. ¿Y el showcase? El showcase era en octubre. El 15. ¿Vas a ir? También voy a ir a todo lo que me invite. Para darte La Despedida. Mira, ¿cómo es eso? Así se llama la canción. Ah, bueno. La despedida, el disco La Despedida. Mira, te iba a preguntar porque escuché, no sé si es cierto que vas a cantar en La Boda de Liz. ¿En La Boda de Liz? Pues, bueno, por supuesto, si Liz me invita a su boda y me da el honor de cantar, por supuesto que voy a cantar. Es una gran amiga. Pero sí que ya tiene fecha, ¿no? No sé, no me han dicho nada, no he conversado. De hecho, no he conversado con Liz en ese tema. Hemos estado hablando mucho de la promoción del tema, del video del tema, del lanzamiento, del showcase, de cuál va a ser el motivo que vamos a utilizar. Bueno, ya me invitaste a la grabación del video, al showcase, me invitas al matrimonio también. Si hay matrimonio, vas conmigo. Mira que yo fui al otro matrimonio de Liz y estuvo muy bueno. Esto le tiene que superar. No, te quería preguntar por Joaquín, porque fíjate que tú ofreciste unas declaraciones justo en sábado en la noche, cuando trascendió a la prensa la noticia de que te ibas a convertir en padre. Y dijiste con mucha responsabilidad que tú no podías elegir por tu hijo, que no sabías si él iba a ser artista y si él quizá quería que su vida fuese pública. Y por lo tanto, tú querías mantenerlo resguardado, ¿no? En la privacidad. Sin embargo, pues has publicado, has compartido con tus seguidores muchas fotos. Allí está. Y está la vista que es igualito a ti. Y me pregunto, ¿cómo te ha cambiado la vida? ¿Cómo lo recibiste? Mira, yo creo que todo el que haya podido palpar de cerca esa experiencia puede compartir conmigo, que es una gran bendición, independientemente de las situaciones o las vicisitudes que se presenten alrededor de la llegada del niño. Este, Joaquín se ha convertido en un ancla para hacerme tocar tierra y, mira, aferrarme más a las cosas positivas que debo hacer para brindarle a él el mejor de los porvenir. Y mira, ahí está el narizón como yo, míralo. Mira. Este, y cuando te dije que no podía elegir por él, este, era porque realmente estábamos atravesando ese momento, pues, donde mucha gente se había sumado a publicar o a escribir cosas sin mucha responsabilidad del caso. Pero yo creo que lo hace el cantante, porque se la pasa cantando en mi estudio, todas las canciones que pongo las canta. Le encanta la música, es muy atento con los instrumentos musicales y es un niño muy despierto. Le doy gracias a Dios mil millones de veces a diario por haberme traído un hijo sano y un hijo que todos los días me quita el sueño y me hace brillar los ojos. ¿Ya le escribiste una canción? ¿Cómo? ¿Ya tiene su canción? No, tiene canción todavía. ¿Todavía? No. Entonces, eso es una asignatura pendiente, sin lugar a dudas. Por supuesto, capaz la primera canción la canto con él. Mira, además me decías que está soltero. Sí. Solterísimo. Súper soltero. Bueno, hay que portarse bien, como dice tu canción, vamos a portarnos bien para ver si llega... La vida dice, vamos a portarnos mal, pero no necesariamente... Vamos a portarnos mal, exacto. Eso, eso, hay que hacer la contraparte. Claro, claro. No, no, no. Estoy muy enfocado en mi trabajo. Afortunadamente, mi hijo me hizo entender muchas cosas y, bueno, estoy dedicado plenamente a eso. Y se te nota que estás mucho más sereno, mucho más relajado. Además, bueno, tú tienes una gran sensibilidad. Tú alguna vez comentaste que te encantaban las canciones desgarradoras, románticas, pero descubriste en el camino que el público quería bailar y quería pasarla bien, ¿no? Entonces, pues le estás dando. Empezamos a combinar las letras desgarradoras y románticas con música para bailar. O bailable, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, Cuenti, lo que está bailando allí es una canción de despecho, puede ser. Por supuesto. Esta canción que estamos lanzando ahorita es una canción muy motivadora. Yo sé que mucha gente se va a motivar realmente a luchar por ese amor o a conquistar a la persona que, mira, yo no la he conquistado porque ella es inalcanzable para mí, pues. Uy, no hay nada más feo que un amor cobarde. Así que llénense de valor los que nos están viendo. Por supuesto. Mira, antes de despedir porque se nos acaba el tiempo, recuérdame, por favor, las fechas que tienes en estos días en el interior del país para que la gente esté atenta a tus pasos. Por supuesto, vamos a estar este fin de semana en Barquisimeto haciendo una pieza audiovisual con Liz, como les comenté, con la gente de Flow Media, que es una productora azuliana. Estaremos en Maracaibo cumpliendo con dos compromisos privados que tenemos en el occidente del país. Luego volvemos a Caracas porque nos vamos a preparar para lo que va a ser la invitación que te hice de ir a los roques a cubrir la grabación de, viste, ya me lo sacaste, a cubrir la grabación del video de Solo Contigo. Y, bueno, ya preparándonos para el showcase de Liz, vamos a estar en Ciudad Bolívar también. Y, bueno, lo demás por ahí se los voy diciendo. Por el Twitter, por el Twitter. Arroba Omar Acedo, no hay otra cuenta mía. Omar Acedo son mis dos cuentas, Twitter e Instagram. ¿Me vas a cantar algo? ¿A capela? ¿Así? Solo contigo tengo una fortuna, solo contigo porque como tú no hay ninguna. Gracias, vale. De lo bueno poco, pero más que satisfecha con ese abreboca. Vamos a estar atentos a tus pasos siempre y gracias por tu tiempo. Nos tenemos que ir porque son las 8 y un minuto. Ustedes siguen muy atentos a Globovisión donde no tardamos en volver con más noticias de espectáculos. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque como tú no hay ninguna. Solo contigo.